El juez kirchnerista quiso boicotear a Mirey y le taparon la boca. Es solo para ámbito de la ciudad de La Plata. Según lo que dice el Ministerio de Seguridad, es bueno, lo que determinó Creplac. Es solo para el ámbito de la localidad bonaerense de La Plata. Esto no va a afectar a otras jurisdicciones del país. El Ministerio de Seguridad de la Nación le respondió al juez Ernesto Creplac sobre el amparo que hizo para que no se graben a quienes estén marchando en el día del paro. Lo que dijo el Ministerio de Seguridad formalmente es que ese amparo sirve solo para la localidad bonaerense de La Plata, lo cual no afecta a otras jurisdicciones del país. Reiteramos, el Ministerio de Seguridad de la Nación señala que la justicia que se expresó a favor de un pedido de la CGT en un amparo para que no se grabe mañana el día del paro imágenes de quienes manifiestan solo corresponde para la localidad bonaerense de La Plata, lo cual no afecta a otras jurisdicciones del país. Hace un ratito, nada más, después de que Creplac hiciera lugar a este habeas corpus preventivo, había un tuit de la CGT, mirá, que daba información importante con respecto a la movilización de mañana y decía, de acuerdo a lo resuelto por el juez Creplac, en la causa habeas corpus solicitante Gambetti, Janina y otros, es importante que sepas que en el marco del paro nacional y la movilización de la CGT del 24 de enero, ninguna de las fuerzas de seguridad puede al momento de trasladarte por cualquier medio de transporte público o privado, detener tu transporte sin motivo, detenerte o demorarte sin motivo, filmar a los manifestantes, es interceptar a las personas con el fin de identificarlos y requisar tus pertenencias sin orden judicial previa. Este había sido el comunicado que había hecho la CGT en su cuenta oficial después de esta decisión que había tomado el juez Creplac. Ahora, el Ministerio de Seguridad, según lo que dice el Ministerio de Seguridad, es bueno, lo que determinó Creplac es solo para el ámbito de la localidad bonaerense de La Plata, esto no va a afectar a otras jurisdicciones del país. Estamos hablando de la previa del paro general que se va a hacer mañana, donde Bullrich dijo, yo voy a aplicar mi protocolo antipiquetes, hay que ver qué es lo que pasa mañana, pero esto recién acaba de llegar de parte del Ministerio de Seguridad, bien como vos, Hugo, lo contabas. Sí, sí, bueno, ahí el habeas corpus que solicitó la CGT fue el que hizo lugar, justamente al que hizo lugar el juez Creplac, para que no se graben mañana a los manifestantes o no se tomen imágenes, sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Nación le responde y le dice, solo funcionará para La Plata. A raíz de los controles que aplicará el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el día de mañana en el paro, un juez K, muy cerca a uno de Kicillof, realizó un amparo para favorecer a la provocación de los bordes de la CGT. Sin embargo, le terminó saliendo el tiro por la culata, ya que lo mismo solo es válido para la provincia y no para la ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno ya se advirtió que se hará cumplir el protocolo antipiquetes y garantizar el derecho al libre tránsito que dicta la Constitución. Al peronismo se le terminó la juega de Sertón y de la calle durante años sin consecuencias. Sertón y de la calle